Hacerles conocer los sitios más distantes y de difícil acceso es un compromiso de SNT al natural. En este capítulo continuamos en la zona de la estancia Choboreca, bien al norte de la región occidental, en el ecosistema de Chiquitanía. Nosotros somos miembros de la APAC, que es la comisión que se creó de productor agropecuario de agua dulce, en el cual estamos participando con ellos en las actividades y en el desarrollo de la zona. Una comisión muy interesante, mediante ello se pudo crear una escuela para los hijos de los estancieros, algo muy importante en la zona, que no había. También se compró un transporte escolar para llevarle y traerle a los chicos de las estancias. Se compró también una ambulancia para casos de emergencia, gente enferma, que se los pueda trasladar fácilmente a Filadelfia. Pudimos comprobar también la realidad del conflicto de los grandes jaguares con el ganado y colocamos estratégicamente varias cámaras trampa a modo de individualizar a los jaguareté que ahí habitan. Constantemente se observa tigres, jaguares, tenemos también ocelote, hay tirica. Y normalmente uno sale y siempre lo encuentra. Yo mismo ya lo he observado en varias ocasiones acá dentro de la estancia. Personal de la estancia también constantemente nos están reportando de que observan tigres. Bueno, acá la política de nosotros es cuidar al máximo el medio ambiente, principalmente todo lo que es relacionado a la fauna. Está prohibido terminantemente la cacería de ningún tipo de especies, ni de aves, ni de animales menores, ni mucho menos de animales mayores. Como ustedes podrán apreciar, ya lo apreciaron, acá existe mucha fauna, pero totalmente prohibido. En varios días de producción también hemos localizado estratégicas aguadas naturales que en esta época del año son verdaderos oasis de los cuales depende toda la fauna de este sitio y en donde las sorpresas en un lugar poco estudiado científicamente podría darnos resultados increíbles. Después de tres días identificamos una buena aguada, que es lo que nos estábamos buscando para poder hacer filmaciones únicas, que hace rato estamos detrás de especies como el mirtú, el jacupetí, el acutí. Son especies que están en esta parte del Chaco, la chiquitanía chaqueña. Esta aguada es prácticamente el único ojo de agua que está quedando en la zona. Tenemos pisadas de jaguares bien identificadas y tenemos ya avistado en este lugar algunas especies de aves que son hermosas, que son difíciles de filmar. Las primeras horas de la mañana son muy buenas para registrar a la fauna en las aguadas. Así pudimos observar en una de ellas la visita de numerosos tucanes al yapú, ave muy atractiva que lleva su nombre por imitar a otras aves. Otra de las aves muy poco conocidas y que aquí abunda es el jacupetí, que es una pava de monte de coloración negra. La estancia de Choboreca es una estancia en que sus propietarios tienen el mismo respeto y el mismo amor y pasión de la ganadería a las especies silvestres. También en los árboles adyacentes de la aguada pudimos registrar fehacientemente alcaí eléctrico, que es el más pequeño de nuestros primates. Otro de nuestros registros importantes fue el del maracaná de cuello dorado. Los buenos resultados de nuestra producción comenzaban a asomarse cuando en una de las tardes hace presencia un acutí de coloración mucho más negruzca que el acutí sagyú, también su morfología acrecentadamente más corpulenta. De extremidades un poco más robusta y corta, nos daba la oportunidad de registrar a esta especie de roedor. En los próximos días nos esperaban más sorpresas y encuentros inolvidables con la maravillosa fauna en la estancia Choboreca. Con este hermoso atardecer nos despedimos de ustedes hasta un próximo capítulo en Nuestra Chiquitanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!